Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Rivera y soy gerente de Caracol de Plata. Estamos aquí con Alejandro Sánchez, que es el director de prevención de Centros de Integración Juvenil, al cual le queremos dar la bienvenida. Muy bien, Alejandro, quisiéramos preguntarte a qué se dedica el Centro de Integración Juvenil. Elena, primero, muchas gracias por la entrevista. Estamos encantados de participar con ustedes. Y bueno, primero hablar de la institución. ¿Quién es Centro de Integración Juvenil? ¿Desde cuándo se formó? ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente? El Centro de Integración Juvenil ya tenemos 45 años. De hecho, este año estamos cumpliendo ya 45 años. En 1969 se origina todo este movimiento de Centro de Integración Juvenil. Gracias a la visión de una persona muy importante en México, la señora Kena Moreno, que fue muy visionaria en ver que el problema del consumo de drogas podría ser un problema de salud pública. Porque en ese momento el mundo era diferente. Estábamos viviendo las drogas, las problemáticas en México de forma diferente, y nadie veía que el consumo en sí mismo fuera algo que necesitaría una atención especializada, centro de especializados para su atención. Pero ella, junto con un grupo de mujeres de la comunidad, de un grupo comunitario, hicieron todo un movimiento para poder fundar lo que ahora es Centro de Integración Juvenil, con un primer centro de atención a jóvenes drogadictos en ese momento. Muy bien. Y ahora quisiéramos preguntarte, ¿cuáles son las drogas más adictivas? En este momento yo te puedo decir que las drogas de mayor impacto que tenemos, porque generan mayor adicción, es uno, el alcohol, el tabaco, los inhalables, la heroína, que también se consume mucho en la parte norte del país. No es una droga generalizada, pero sí es algo que se está consumiendo en algunos puntos muy específicos. El consumo de marihuana, que ese es un punto muy importante. La marihuana se ha ido consolidando como una sustancia de mayor problemática y cada vez más. Actualmente nuestros pacientes nos refieren que es una sustancia que cuesta más trabajo poder manejar. Alejandro, ¿nos puedes decir cuáles son las drogas que generan mayor problemas entre los jóvenes? Actualmente lo que estamos viendo que está ocurriendo y que nos preocupa y nos ocupa es particularmente con el consumo de alcohol. Muchos de los esfuerzos que actualmente estamos haciendo es para poner en la agenda de los jóvenes, en la agenda de organizaciones, el tema de lo que nos está ocurriendo con el alcohol y los jóvenes. Hay una situación muy particular que estamos observando. Entre personas jóvenes, hombres, mujeres jóvenes, están consumiendo en la misma medida. Es decir, lo que consumen los hombres están consumiendo las mujeres. Lo cual es muy diferente si tú comparas la población de adultos. Los hombres consumen más que las mujeres. Pero estamos encontrando que las nuevas generaciones están comportándose de manera muy similar. cuando el consumo de alcohol es más problemático en el caso de la mujer. Y esto es a un nivel biológico. Una mujer tolera menos el consumo de alcohol que un hombre por su cuerpo. Pero el alcohol en lo particular en jóvenes tenemos un consumo explosivo. Es decir, los jóvenes no consumen todos los días. Pero cuando consumen, consumen hasta emborracharse, hasta llegar a la vida edad. Y eso lo que nos provoca es una serie de fenómenos de problemáticas. Los accidentes de tráfico hasta hace algunos años eran la principal causa de muerte entre jóvenes entre los 14 y los 29 años. Y eso es algo que hay que comunicar a los jóvenes. Porque en el 50% de los casos, en el 60, perdón, en el 60% de los casos en los que hubo un accidente, estuvo también la presencia del alcohol. ¿Qué consejo darías a los jóvenes para que van a postular sus trabajos en este premio de Caracol de Plata? ¿Qué consejo les darías para abordar el tipo de comunicación que sea eficiente contra adicciones? Creo que la mejor comunicación es el lenguaje que ustedes ya tienen de jóvenes a jóvenes. Es decir, ustedes viven este problema que estamos hablando. No es un problema tan extraño a todos nosotros. Es algo que estamos viviendo. Yo les sugeriría que se basaran mucho en la experiencia, en lo que ellos han vivido, en lo que ellos han experimentado, en lo que han incluso sufrido en algunos momentos, en lo que han platicado con amigos, en las experiencias que han escuchado. Porque el problema de las adicciones tiene que ver con un problema cotidiano, con un problema que estamos viviendo. Y que es algo en lo cual, no porque un joven sea un joven que hace un cartel, hace un promocional para que otros dejen de consumir drogas, no es un ñoño, no es una persona que va en contra de lo que los jóvenes esperan. Podemos y creo que debemos de estar preocupados y de estar haciendo acciones a favor de que los jóvenes puedan divertirse, puedan ser jóvenes en esta vida, pero en un contexto de mayor seguridad, de menores riesgos. Quizá es utópico pensar en que en algún momento habrá un mundo sin drogas, pero lo que sí es posible pensar es que existe un mundo en el cual no existan tantos riesgos como actualmente existen. Y el consumo de drogas entonces no sea tanto un problema. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. De nada, de nada. A ustedes.